ya este de este lado las tuercas las puedes agarrar igual con una llave o con unas piezas de presión como tú te acomodes más y empezamos a apretar estas como son este tuercas de presión pues nada más te procura que tengan un apretado moderado y ya no hay ningún problema vale lo que nos quitamos las pinzas pero con la tuerca y ronde abajo posteriormente ya que apretaste tus plaquitas al chasis y vamos a meter unos topes nos vamos a meter traen este opresores y abajo del tubo hay unos hoyitos del abajo del eje hay unos hoyos donde va a ir embonado el opresor nos tienes que fijarte en la parte de abajo en la parte posterior para que puedas meterlo de manera correcta vamos a ya que te fijaste bien que haya quedado en el en el hoyo que va en el eje vamos a apretar con la llave allen esta te la vamos a mandar también para que puedas apretarlo y sin ningún costo lo apretamos y lo apretas de manera pues un poco fuerte para que no se te vaya a correr ni a zafar posteriormente vas a poner lo que es el pedal y posteriormente vamos a poner las palancas que van a topar con el tope literalmente para que tengamos la distancia del de la palanca entonces sobre este tope va a evitar que a la hora de girar tu llanta no pegue con con la palanca una vez poniendo este vamos a instalar lo que es tu posapié que también trae un opresor que igual de igual manera va a tener uno yo de este lado en el eje para que puedas apretar y no se gire ni se mueva de ninguna manera también aquí va a ir el lo que es el pedal para poder cambiar las velocidades que va a traer su tornillo a la medida para que ya lo apretes también es una instalación muy sencilla solamente tienes que apretar fuerte y listo ya que hayas puesto estos pedales vamos a pasar con él la palanca de velocidad que este igual se te va a mandar y simplemente igual la metes de este lado así igual le metes su tornillo lo aprietas y listo la palanca corta que es la extensión de los pedales va a ir de esta manera va a ir por la parte de atrás del pedal va a ir así ok entonces la parte vamos a meter los tornillos posiblemente vamos a poner las palancas que son las extensiones y esta te voy a marcar cuál es la que va hacia adelante y cuál va hacia atrás y las posiciones pero pues en general pues si ves va de esta manera vamos a poner un tornillo este y la tuerca igual apretamos y ya de este lado igual van del lado trasero tenemos que enderezar este y entra y apretamos nosotros apretamos de manera correcta y pues ya del lado izquierdo sería todo y regresa todas van y regresa de manera libre posteriormente hacemos el mismo procedimiento del lado derecho ponemos el opresor y listo vamos a poner el pedal de este lado vamos a poner el pedal de este lado y este igual ponemos el pedal apretamos y de igual manera ponemos el posapié lo apretamos con el opresor y listo pero antes de terminar de armar este vamos a poner a instalar el freno y es el mismo procedimiento como lo desarmamos la parte que tiene como cortado va a ir hacia hacia atrás que es como la parte que tiene un poco más el tubo un poco más salido ok entonces lo que vamos a hacer es meterlo igual empujamos un poquito el escape para abajo y metemos una vez que ya hemos hecho este vamos a jalar la palanca vamos a poner la parte de aquí adentro con el tornillo y el dado de 8 milímetros vamos a poner que es el tope el tope del freno antes de instalar los tornillos que van atrás del tope la vamos a meter en el buje que trae el freno la palanca de freno igual es muy sencillo solamente lo metes y listo si puedes desde ahorita le metes lo que es la rondana y la chaveta que te había mencionado al principio la metes igual trae un hoyito metes y abres y listo ya queda esta palanca una vez que hayamos metido este ahora si vamos a poner el tope del freno ya que instalamos el tope ahora vamos a instalar los resortes igual son muy sencillos esta parte de aquí así tiene que ir en esta posición el resorte y esta parte de aquí el ganchito hacia arriba entonces lo que hacemos es meter tienes que tener un poco de paciencia pero no es nada difícil el problema aquí es el espacio pero pues igual es es muy sencillo ya lo instalamos y aquí yo te recomiendo que igual así como lo quitamos con ayuda de un desarmador o con lo que pueda ser palanca jalas y sueltas y listo sensor de freno metemos y atoramos y listo ahí ya estaría la palanca del freno no se te olvide poner la rondana y la chaveta para que no salga el freno igual ahora lo que hacemos es poner el posapié para poder meter bien el escape alzamos un poquito y ponemos la tuerca y apretamos y de este lado pues igual poner la tapa y listo y la parte de atrás ya terminamos ya y ahora vamos a poner lo que es la extensión del pedal que es muy sencillo igual la parte doblada va hacia en la parte de atrás y vamos a poner tornillo una rondana y apretamos y apretamos y apretamos igual y adelante lo mismo instalamos tornillo tornillo y apretamos y ya quedaría aquí el freno el cual este sería el mecanismo frenas y todo queda súper resistente duro y de ninguna manera se te va a doblar o nada y ya puedes ir ajustando tu freno como tú quieras de manera normal y de esta manera sería este la instalación de los posapiés que como verás es muy sencilla todo lo que te vamos a mandar es nuevo y este va a ir pintado y se te va a mandar toda la tornillería de alta presión con tuercas de resistencia y presión también y ya eso sería todo esa es la instalación de los posapiés ya